No llores no, muchacha, la gente está mirando Bailemos este rango, el tango del adiós Así, entre mis brazos, mirándome los ojos Yo quiero despedirme sin llanto Y señor, una cadena caprichosa Hablando de los bandidos, nuestros niños La orea de un querer No soy la misión y nos manda separarnos El sueño de querernos a veces no puede ser Bailemos este rango Como antes, cariño, tu abrazado piel contigo Solo un alba entre los pies Bailemos este rango, mucho miedo que no veo tus ruidas La lágrima fuerte y bañe una sombra y un dolor La lágrima fuerte y bailemos este rango Después, ya sin tu sol No se le arrancaron su yo Con tu amor y por mi amor Siempre Estarás en mi eterno La enzorería Ya sin tu sol El sueño que nunca apareció Que importa que no sona un mismo sentimiento Encierran tus pasados En la horcha de la mano Desde el sueño que nunca apareció Gracias por ver el video.